Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Condimentos para el Alma, aquí desde el Teatro Mauri en Valparaíso, en colaboración con la SCD para la difusión de la música chilena, transmitiendo por Cámara de Diputados Televisión y también por Radio Cámara.cl. Hoy día nos vamos a encontrar con un antiguo amigo que ha venido varias veces al programa, que tiene dos discos editados, el año 2013, Abrazar el Viento, y el año 2018, Viaje 151. Él es músico, compositor, guitarrista y cantante de acá de la región de Valparaíso. Hablamos de Matías Saavedra. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Karim. Bueno, preguntarte acerca de todo este camino musical, ha sido un camino autogestionado, con dos discos editados, algunas grabaciones anteriores, igualmente más caseras, podríamos decirlo así. Pero es un viaje que comienza desde cuándo, Matías? ¿Cómo comienza tu amor por la música? ¿Desde más niño? O sea, claro, evidentemente como a los 13 años recibí una guitarra y de ahí que no he parado. Cuando mi padre me regaló la primera guitarra acústica, que después se me rompió en el colegio y después siguió otra guitarra eléctrica y no paré. Tenía tíos también que decían música latinoamericana. Recuerdo que mi tío Rodrigo cantaba Silvio Rodríguez mucho y trabajaba de eso y yo iba escuchando. Fui a mi primer concierto, yo soy de Santiago, entonces fui a ver a Gonwana, Sol y Yuya, al Santa Laura. Y fue así como también así un poco chocante para bien, así como sentir la energía de las letras, de los ritmos que estaban ahí y como la gente los tomaba, se percibía. Eso también me dejó un poco como que fueron como unos inicios así energéticos. Como un despertar. Claro, fue como un despertar interno y de pequeño. Y después la composición vino de curiosidad, así 14, 15 años y empecé a escribir, así me compré un cuaderno y empecé a escribir canciones sin ningún motivo, tampoco ninguna razón. Solo que me inquietaban algunos temas sociales sobre todo. Y me acuerdo haber escrito un tema llamado Arauco en guerra, después otro tema llamado Ojos amargos, que veía noticias y como que me impactaban ciertas cosas. Y dale que nos poníamos a escribir, así que eso fue un poco el comienzo de algo que todavía no se tiene. Y está ahí presente a cada minuto. Y después estudias en la Universidad de Valparaíso, estudias música y convención en guitarra eléctrica. Estudié licenciatura en música, sí, en la U de Valpo. Y fue también una muy buena experiencia y aprendí mucho también de los compañeros, profesores. Más que la parte humana era muy buena también, así, y eso a mí me gustaba mucho. Ahí estudié guitarra eléctrica. Fueron cinco años que todavía recuerdo con mucho cariño y donde adquirí herramientas también de tecnologías, de grabación. Un papurrí de cosas que tenía esa malla, me acuerdo, de ingredientes bien ricos que he aprovechado para mis composiciones. Entonces, finalmente, un saludo ahí a los amigos de la universidad. Bueno, vamos a seguir esta conversación, pero antes te invito a interpretar un tema en vivo que es de tu primer disco, del disco Abrazar el Viento. Vamos con Calles. Ok. Aburrido, descansado, agobiado de tanto estar aquí, observando malévolas intenciones. Niños que corrían, se estafaban entre sí, confundidos, haciendo declaraciones. Un poco de inconsecuencia que se apoderá de mí. Calles inundadas, de gente muy linda, no se miran a la cara. Calles inundadas, de gente muy linda, no se miran a la cara. Calles inundadas, de gente muy linda, no se miran a la cara. Ni un saludo se da. Calles inundadas, de gente muy linda, no se miran a la cara. Calles inundadas, de gente muy linda, no se miran a la cara. Seguimos esta conversación con Matías Saavedra, músico, cantante, compositor de acá, de la región de Valparaíso ahora. Me decías que eras de Santiago. Conversábamos antes de la música acerca de este camino que sigues en la Universidad de Valparaíso. ¿tuviste alguna duda cuando saliste del colegio de si era música o era otro? era música o historia, sociología al comienzo, pero no tocaba mucho, tocaba mucho de cabros chicos así que no fue tan dudoso, era música historia, porque siempre me ha interesado la sociología también la pensé pero ya venía haciendo canciones y en realidad ahí me fui a dar una prueba a la Universidad de Valparaíso no tuve tampoco problemas no tuve la situación así esa típica que se da en las familias de que oh vas a estudiar música pero no lo hagas, no tuve esa dinámica, entonces fue como fue de una nomás así como el asunto familiar no fue tan complejo así, uno sabe que hay muchos casos así sobre todo en Chile que vas a estudiar música, que no lo hagas así es todo eso y como empieza este rodar por las calles de Valparaíso de los bares eso es otro estudio empieza en paralelo a lo que como en tercer año a la carrera universitaria sí, en tercer año yo empecé a tocar en algunos bares y conocí algunos cantautores entonces conocí al Ángelo Escobar al Demian Rodríguez que son amigos hoy en día a Chinoy a Kivano y como que también te empiezan así a uno empieza a escuchar cómo viven cómo son historias y eso igual me picó como para yo ya estaba tocando en los bares para hacerme alguna como algún sustento en ese momento y después la verdad que salí de la universidad y y agrandé todo más nomás así como como que fue fue como un proceso el de titulación después como que no no fue como vamos a buscar trabajo así ya estaba en el 2013 yo grabó Abrazar el Viento y yo estaba había egresado ya de la universidad pero el 2011 había grabado un demo que ese era mi último año de universidad y pero el 2013 cuando sacó ese disco Abrazar el Viento como que concreto una etapa y tuvo que nacer todo esto que se da en la música chilena independiente con la autogestión que es como como el trabajo duro fuera de de la cancha del escenario igual he tenido varias colaboraciones y también de gestores culturales de aquí Francisco Saldes que un saludo también para el Pancho y que hemos trabajado por etapas juntos y hemos logrado hacer ciertas cosas interesantes pero lo demás los viajes autogestión como le llaman ¿cierto? como se llama finalmente y es como vertiginosa la música así que te da te da como como varias imágenes varios colores y algunos son como detalles que que no son tan lindos como a primera instancia pero finalmente te das cuenta que te tenía un gran mensaje toda la vivencia todo lo experimentado que te da la calle finalmente o sea lo que los muchachos me transmitían con las canciones y con su amistad era era eso era como que la experiencia finalmente la universidad no te enseña a trabajar en música te da técnicas herramientas bueno y eso es lo que has seguido haciendo te consolidaste con abrazar el viento ahí se hizo mucho más conocida tu música pero ya venían otras composiciones de antes que hablaban del movimiento estudiantil como la tiza ahí ya venías con mucho más más seguidores sí parece que por lo que empecé a percibir la tocaban harto en radios de acá en Valparaíso y fue súper gratificante para mí y creo que en esa época también me invitaron a tocar a rock carnaza y algunos festivales de hoy Ministerio de la Cultura entonces ahí empecé a darme cuenta que algo que yo estaba haciendo en la casa en mi escalera así se estaba tomando en serio así formando un rumbo y bueno eso fue el primer demo después abrazar el viento y después cuatro o cinco años después que me demoré en sacar el segundo disco que tengo como un lapsus así que con mi mala memoria se me olvidan las cosas que he hecho y después como recopilando siento que me queda mucho por hacer pero de hecho no he hecho poco tampoco de bueno uno es un aprendiz pero pero me he movido por el agradecido me he podido mover por el país de norte a sur hablábamos de cómo te consolidaste como a nivel local en los distintos lugares bares que tiene Valparaíso cuando ya decías grabar abrazar el viento cuéntame cómo tomas esa decisión fue mucho más difícil desde la autogestión cómo junta los recursos para conseguir el estudio cuéntame más de ese proceso Camilo Lillo un amigo que fue compañero de la U tenía muchos conocimientos en sonido había grabado algunos discos él me me empujó a grabar el disco porque estaba el demo en esa época que también lo había grabado él entonces él me empujó a tomar esta determinación yo iba a grabar tres canciones pero tenía material tenía entonces como que él me dijo ya Mati ahora podríamos grabar el disco y yo te lo produzco y todo el asunto y bueno ahí participaron varios músicos que no están hoy pero el Mario Benavente el Elías Levy Pill era una banda grande la Javi Tapia que está en Arica hoy están todos repartidos por el país hoy en día y fue un muy bonito proceso grabamos dos videos tres videoclips con el Alexis Zanzana y no hice mucho hay calles abrazar el viento calles abrazar el viento y la tiza y todos esos todos los videos eran bastante locos loquillos en la idea del guion como que después saqué una conclusión que iba a ser video sencillo de ahora en adelante sin tanta mensaje oculto así es que ahí es responsable un poco también el director y yo confiaba en él y al final igual me gustaban los resultados ¿y cómo fue ese proceso de presentar este primer disco presentarlo darle más difusión en los medios? es difícil no es difícil es difícil no todos los medios te pescan como el material cuando no tienes un sello que te avala entonces tienes que ir como picando entrando entrando así mostrando tu trabajo haciendo una red tocar mucho tocar mucho como que en el fondo la música hable por ti y yo siempre he tenido ese concepto en la cabeza de tocar mucho en vivo y así fueron abriendo puertas 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 y todavía estamos nunca es como que yo todavía no siento que la música sea como que me la conozca mucha gente en Valparaíso siento ese efecto pero con esto del centralismo sabemos como funciona y hay que trabajar bien duro así creo que represento a muchos músicos bandas también al decir eso uno tiene que gestionar tiene que muchas veces ver la pega de la finanza coordinar audiovisuales y a veces tienes equipo a veces a veces se reducen porque no hay un apoyo en mi caso yo no tenía un apoyo formal de como de la industria si es que existe porque igual es pequeña hay que decir la industria musical chilena entonces es todo un desafío al cual siempre estuve dispuesto a como a entrar a ese juego más allá de lo que pueda opinar sabía cómo funcionaba sigamos conociendo tu música Matías Saavedra vamos con un tema en vivo con Dani que forma parte del disco 151 viaje 151 viaje 151 ¡Gracias! Cómo bien me perdí, cuando en la cocina, un barco de pastillas, construí una imagen de ti, me dejé llevar, ojitos de cristal, frágil, dorpe y leso, la ilusión es un beso, porque esto se baila, va a aprender a volar, y dice, Dani, 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 ¿dónde vas? Te fuiste donde tus amigos no regresarán, Dani, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué me perdiste? Si nunca me tuviste, tu timidez escapa a mi necesidad, Como si fuera un cuento, el alma tiene encuentros, uno sigue en el sol, otro lo lleva el viento Dani, 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 ¿dónde vas? Te fuiste donde tus amigos no regresarán, Dani, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sigue tu camino, tú las pastillas, yo el vino, una estrella fugaz Y nadie lo sabrá Y nadie lo sabrá Preguntarte acerca de tu historia, de tus viajes, has ido dos veces, fuiste bien seguido a Canadá, allá también tuviste una linda experiencia Tocando en grupos donde van chilenos ¿Cómo fue este viaje? ¿Qué experiencias recogiste ahí? Si toqué, en 2015 toqué harto en comunidades latinas y mostré mi música, en ese momento tenía el disco Abrazar el Viento y en la comunidad salvadoreña, de Panamá, de Ecuador, de Colombia y di un concierto, me acuerdo, en el Centro Cultural Mexicano, también toqué en el Día de los Muertos y una fiesta gigante Los mexicanos son un poco como un pueblo muy unido en el extranjero y ellos agrupan mucha comunidad latina con su festividad Me fue bastante bien allá afuera y volví después al año siguiente, en 2016 recibí una invitación y fui a Canadá, a Toronto y ahí hice presentaciones en Montreal y Toronto y también me quedé un tiempo a experimentar el país y logré tocar más, toqué con músicos canadienses, en algunas bandas ¿Cómo te recibieron tu música ellos, que son una cultura totalmente diferente? Bien, súper bien, sobre todo me llevé un tema que no había alcanzado a probar acá, que lo hice en 2016, me acuerdo, de La Brasadera que está en el viaje 151, y como es una cumbia, fui y no lo alcancé a probar acá me tiré a tocar las presentaciones de allá, y bailaban la cumbia de una manera muy chistosa, no entendían nada yo también ahí tuve que aprender seriamente inglés, así que llegué como defendiéndome hablando inglés y fue, creo que es verdad que la música hace de todo, como que me hacía ganar mucho espacio sin tener que hablar como que la barrera del idioma, que no lo dominaba mucho en ese momento, como que desapareció por la fuerza que tiene la música Y bueno, vuelves a Chile, ya estas composiciones que forman parte de este nuevo disco, Viaje 151 ¿Las tenías ya o empezaste a terminar acá esas composiciones? Sí, es que ya estaba en 2016, ya estaba con la idea del 2015, de armar un segundo disco entonces, de hecho hay un setlist que armé, que casi todas las canciones quedaron fuera y las canciones del 2016 y 2017 finalmente quedan en el Viaje 151 que saqué el año pasado en 2018, en octubre y entonces me devuelvo a Chile también con esa idea de grabar ese disco y difundirlo y ya estamos en eso y en ese proceso, así, por asuntos de visa, tenía que venirme y era más fácil grabarlo en Chile grabarlo en Chile, porque aparte me armó un estudio y eso también fue distinto, que esta vez lo grabé yo el disco Lo grabé yo y fue como, el estudio está en Cartagena, y Cartagena, Chile En casa de tu padre, ¿no? Claro, y tenemos ahí una inversión hecha así como a medias, por decirlo y sigue creciendo y está re bueno, porque me empezó a gustar mucho lo de producir mi música porque fui entendiendo algunos conceptos de cómo se podía lograr un material profesional y ahí vamos cada día mejorando, haciendo todo el esfuerzo y poniéndole el ñeque y de hecho estamos grabando de nuevo, de hecho con los músicos que toco ahora mis amigos el Jaime Mena, el bajo y el Fabián Fernández, reversionamos tres canciones del disco entonces, con el formato de banda que tenemos ahora, y que es un trío con sonido con un formato de garache, de banda garache así, guitarra eléctrica, batería bajo, coros así, estamos trabajando eso fuertemente y decidimos hacerle una reversión a Piel Camaleón, Dani y La Abrazadera que son canciones que están en el disco, así que está interesante porque vamos a ver el momento adecuado que vamos a ir mostrando tema por tema y trabajando un video también con esos temas Seguimos conociendo la música de Matías Saavedra de aquí de la región de Valparaíso acerca de este disco Viaje 151, que es lo último, el último trabajo que tú tienes donde hay diferencias respecto al primer disco hay nuevos sonidos más alternativos, hay swing, fostrock, cumbia, cuéntame más de eso Me gusta mucha música, eso es lo que me pasa y me limito de acuerdo a lo que yo he escuchado pero así como me gusta el folclor, la trova, el rock, también hay estilos más bailables que siempre me han llamado como el gypsy, así la atención, me han llamado la atención y claro, ahí nace una cumbia en tiempos que yo estaba escuchando incluso me acuerdo a algunas bandas, así Julio Piña, acá Los Chiquillos y a mí se me quedan pegadas rápidamente como los patrones rítmicos en la cabeza entonces si disfruto un par de canciones, como que después agarro la guitarra y me sale así y como trato de no etiquetar tanto la música, que sé que es algo que se habla mucho sobre como que estilo uno toca o no, pero finalmente el swing me gusta y lo traté de llevar a cabo en algunas canciones Cervantes y el Quijote también me invité a tocar al Ricardo Pizarro, que es chelista, al Diego Baitán, la viola Hay varios instrumentos nuevos que incluyes acá, violín, trompeta, la abrazadera Vamos en el armónica y el Charles Borges que también tocaba con Chinoy, Julio Piña también el bajista, él grabó los bajos de ese disco Además de instrumentistas hay músicos que te acompañan en la voz, Sol Bustamante, Chinoy Claro, los chiquillos me acompañaron en dos canciones, la Sol en Dani, lo cual me encantó como quedó así la voz de ella y como mimetizada así Nunca había experimentado el concepto de hacer como un feat, que le llaman, acompañarse Y Chinoy, Mauricio me acompañó en Causa Día y grabamos las canciones Fue muy bueno el proceso porque eso lo grabamos en Valparaíso, entonces igual fue un poco estudio móvil este asunto Y bueno, terminó en las grabaciones, lo que está en el disco, hay una muy buena amistad con ellos También vamos a grabar con la Sol una versión de un video de Dani haciendo como un formato más acústico Se vienen como hartas grabaciones de video y en ese sentido y algunos trabajos que estamos ahí picando en grabaciones Decían en el pueblo los cetáceos Donde el saber no era un gran tema Que atornillar una simple manguera Era atornillar la abrazadera Era un jueves maldita manguera Que explotó en mi casa sin bradera Mientras se tostaba el pancito Se salió a fumar todo el fueguito Genios locos, vagos, incesantes De este puerto que se muere de hambre Hambre de justicia demandante El gas en la cocina es delirante La abrazadera Donde fuiste a caer Tu ausencia me quema La abrazadera Donde fuiste a caer Tu ausencia me Om chiquitiqui bombom Chiquitiqui bombom Chiquitiqui bombom Chiquitiqui bombom Son tantos los volados de esta vida Dispuestos pa' encontrar real salida Que el mundo es tu amante en cada enchante Pintar una moneda tiene aguante Que calma y culpa tienen los cetáceos De no entender mecánica de tierra Por más que bailes maldita manguera El gas explotará un día cualquiera La abrazadera Donde fuiste a caer Tu ausencia me quema La abrazadera Donde fuiste a caer Tu ausencia me Om chiquitiqui bombom Chiquitiqui bombom Bom chiquitiqui bombom 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 Preguntarte ya A casi un año del lanzamiento De este disco Cómo ha sido girar No sé si han tocado junto al trío ¿Lo han tocado? Hemos tocado algunas veces Yo hice una gira al sur Que terminó aquí Terminamos tocando con los chicos En la Feria del Libro de Viña del Mar La Feria del Libro Perdón, la gira La hice así solo Estuve en Valdivia Puerto Mont, Puerto Varas Niebla, Pucón Y Me fue bien Tenía buen recibimiento El disco Se quedó harto por allá En algunas radios Y bueno Entre todo esto Seguí programando Las fechas y trabajando En torno al material Pero rápidamente Me di cuenta Que al tocar con los chiquillos Estábamos formando Un sonido nuevo también Con el Jaime Jaime Mena En el bajo Y el Fabián Entonces también Surgió la idea De grabar una o dos canciones Finalmente Estamos grabando tres canciones Reversionándolas Es nuevo el disco Pero Y no sabía si hacerlo Pero Bueno Hoy ya no hay reglas Para nada tampoco Así que dije yo Bueno Si incluso siento yo Que es por mejor Grabémoslo de nuevo Me gusta el sonido Que hay así De las canciones Que son canciones Que están en el viaje 151 Pero Pero reversionadas Entonces Pero reversionadas ¿En qué sentido? Como porque igual Están bien en la composición No, no, no Como más en vivo De partida son eléctricas Ya Son guitarra eléctrica Estoy usando otros efectos Los coros son distintos El bajo está tocado Con otro Con otro Otras notas también Entre medio La percusión Tiene detalles Como Que Que no hacen que cambie La canción Como Para que creas Que es otro tema Tan nuevo Pero Pero totalmente En sonido La gente cuando lo escuche Va a sentir Que Que es otra Que es otra canción Así Otra forma De tocar la canción Tiene otros sonidos Y Es interesante Así que estamos En ese proceso Grabándolo De hecho Falta grabar las voces Y En un tiempo más Estaré contando Cuanto Bueno Lo vamos Lo vamos a estrenar Acá en el Teatro de BSC De De Aquí en Valparaíso No estamos aquí Hoy en día Vamos a estar tocando Con Felipe Laborde En canta autor Vamos a hacer Una jornada doble Y ahí voy a mostrar El trabajo Que estamos Estamos bastante Encerrados No he tocado Muchos Pero he estado Ensayando Casi todo el invierno Sí Y Bueno ya llegó La época ya de salir Termina el invierno Y aparecemos Nuevamente Es algo Que sucede Bueno Mati Te quiero dar las gracias Por venir a Condimentos Para el alma Una vez más Recordar las redes sociales Donde pueden encontrar Tu música Donde pueden comprar Los discos El disco En este momento Está en Valparaíso En la disquería Disco Mayra Y también en el Bazar Puta Madre Que está aquí En Subida Coming Almirante Montt Perdón Y bueno Mis redes son Matias Saavedra Facebook Y Instagram Matias Saavedra Músico Y los invito A que escuchen Mi música El disco nuevo El primer disco Abrazar el viento También Así que De esa manera Pueden encontrar El trabajo En Youtube También Y en Instagram Recuerden Matias Saavedra Músico Así que Como que No se me Usaba Twitter Pero yo no lo No lo uso Así de simple Ahí pueden encontrar Tu música Y bueno Los que quieran Comprar los discos Está en Spotify También Ambos discos Están en Spotify Bueno Muchas gracias Como decía Matias Saavedra Gracias también A Fabián Fernández Que nos acompañó En la interpretación En vivo Aquí desde el Teatro Mauri Muchas gracias A nuestros auditores Y a quienes nos escuchan Por RadioCámara.cl Nos vemos En otro capítulo De Condimentos para el Alma RadioCámara.cl RadioCámara.cl En el aire esposa Vídeo Un saludo Un saludo A mi